El oído no es para ti, por el favor y piensa en eso Que yo haré de valor en las estrellas y te robo un beso Espero que todos canten conmigo, ¿ok? Qué triste es amar a otra persona que no se sepa maluco Que tengas que empezar de ese ser solo porque seas feliz Una vez más Ese tiempo se acabó, pero aquello que se hacía, por eso lo juró Puedes decir que no te la amo, pero ese cuento ya se acabó Búscate a otro que te pueda dar lo mismo que yo Mucho tiempo me gastas y eso no puedo recuperar La seguridad de esta noche como... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!